Música Y en Negocios en tu Mundo estuvimos en el foro MED BBVA, Mujer, Energía y Tecnología Y en este foro pudimos encontrar diferentes niñas y mujeres emprendiendo en ciencias y ti Y en Nire Braña, CEO del MED Community, nos contará un poco sobre qué es este foro del MED BBVA Música Estamos en un día y en un lugar muy importante hablando del emprendimiento en niñas y en mujeres en el área de ciencias Y por qué estamos hablando hoy en cuanto al emprendimiento en relación a las niñas Porque si no tenemos niñas que estudian ciencias no va a haber universitarias en carreras como matemáticas, como física Y si no hay niñas y estudiantes en carreras de ciencias tampoco va a haber emprendedoras ni empresarias ni directivas Como nos ha comentado hoy la presidenta de Fedesoft, que solo un 23% de mujeres directivas en el área y en los sectores de software ¿Cómo vamos a llegar a cubrir esa brecha si no empezamos desde la etapa inicial? Que es cuando las niñas van a elegir sus estudios, quién toma esa decisión, si son las niñas o son los padres Y quién es el que puede ayudar y quiénes pueden ayudar a que haya muchas más niñas estudiando en ciencias Cuando hablo de ciencias hablo de tecnologías, hablo de energías, hablo de ciencias de la salud Y hablo de todo lo que son las ramas en general de ciencias Y precisamente qué mejor forma de inspirar y de motivar que conociendo los casos reales de niñas, paisas y colombianas Que están contando sus historias, sus historias de robótica, sus historias de medicina, de veterinaria, de tecnología, de software, de energías renovables Todo lo que estamos viendo en el día de hoy, que es un día para celebrar y reconocer que sí existen No existen muchas, pero existen muchos ejemplos muy buenos y sobre todo muchas mujeres y hombres Que son referentes dentro del sector de las ciencias Llevamos apenas 10 años trabajando en Colombia Más de 15 años trabajando en muchos países de Latinoamérica Pero empezamos en España, que fue el origen de la fundación Y al cabo de unos años nos dimos cuenta que el centro del ecosistema, nuestra fundación, está precisamente aquí, en Colombia ¿Y por qué? Porque el emprendimiento femenino en Colombia en muy pocos años Se ha disparado a estar en cifras muy cercanas a las cifras de los hombres Estamos hablando de apenas casi un 49 frente a un 50 en el último estudio de GEM que se acaba de publicar hace apenas un mes El GEM de Colombia, las cifras muestran que el emprendimiento de Colombia femenino se ha disparado Estamos muy bien en cuanto al número, sin embargo en cuanto al tipo, la motivación y el tipo y los sectores en los cuales las mujeres emprenden son absolutamente diferentes La mujer todavía tiene una motivación más de necesidad que de oportunidad Además de esa motivación que es diferente, los sectores donde están emprendiendo son distintos Las mujeres están emprendiendo en sectores más todavía tradicionales Y sin embargo, en hombres están todavía, no es que en Colombia esté prionero en temas de tecnología, en emprendimiento Pero sí existe una diferencia en que no hay muchas mujeres sentientes Oscar Cabrera, presidente del BVA Colombia, nos contará por qué es importante eliminar esta brecha de género Bueno, en primer lugar estamos intentando entender cuáles son los inconvenientes que tiene la mujer profesional cuando va prosperando en las organizaciones como BBVA No es fácil de entender, realmente aunque tenemos ahora mismo una mayoría femenina en la organización También es cierto que cuesta mucho más tener personal femenino en posiciones más arriba en la organización Estamos en esa fase de querer entender todo esto, eso es uno de los temas en los que estamos trabajando Que es en lo que podemos hacer internamente para ir de alguna forma eliminando la brecha Por otra parte, lo que nos hemos volcado también es favorecer con iniciativas como esto, con ese proceso de colaboración con MET Precisamente favorecer el emprendimiento femenino Yo creo que todo el nuevo escenario que se vive con todo ese desarrollo de nuevas tecnologías Está favoreciendo nuevas oportunidades de emprendimiento, de trabajo y de desarrollo para todos Y evidentemente es un mundo en el que la mujer también debe participar, está participando Y desde BBVA estamos en la obsesión precisamente de favorecer que eso pueda ocurrir Con programas de todo tipo, desde formación para el emprendimiento Que tenemos en general a través de las secretarías de educación de los departamentos de Colombia Como también a través de MET, que no solamente favorecemos este tipo de espacios de convivencia Y de compartir y de colaborar y de networking para las emprendedoras Sino que además también tenemos una escuela de emprendimiento con las mujeres de MET Donde incluso tenemos también ejecutivos del banco que están participando como profesores En ese proceso de mejora de las capacidades que tiene el emprendedor para poder salir adelante En este caso, las mujeres Bueno, espacios como el MET son fundamentales Porque primero dan a conocer, dan a conocer qué es lo que está pasando en el emprendimiento Dan a conocer qué está pasando con la tecnología y qué está pasando con la mujer Es una maravilla un espacio como este, lleno de mujeres, haciendo networking, trabajando juntas Presentando emprendimientos, dándose a conocer Y aquí estamos y aquí, y aquí estáis vosotros, los medios de comunicación también De alguna forma, pues haciendo amplificación de estas iniciativas para que todo esto se conozca Y ojalá atrayendo de nuevo más emprendimientos, gente soñadora, mujeres que están soñando Y que a través de la formación que facilita BBVA junto con MET Y este tipo de espacios se puedan consolidar en iniciativas reales, productivas Esos sueños que todo el mundo tiene, particularmente las mujeres ¿Y crees que la mujer puede jugar un papel importante en la tecnología? Paola Restrepo, presidenta de FEDESOP, nos contará el porqué Actualmente, estos espacios de tecnología Donde vivimos una transformación digital de nuestras industrias De todas las industrias a nivel mundial La mujer juega un papel muy importante Y es precisamente por la necesidad que tenemos de talento Hace algunos años, en la Segunda Guerra Mundial La mujer jugaba un papel demasiado importante en la tecnología Y ahora necesitamos volver a empoderar y volver a coger esos espacios Por eso, no es descabellado pensar que los emprendimientos y todo Si no abrazan la tecnología, pues no vamos a tener una oportunidad en estas industrias O en una industria en general de tecnologías de la información El papel de la mujer en la tecnología es un papel demasiado importante desde hace muchos años Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, existieron mujeres de gran importancia Tenemos a Ada Loveless, que fue la creadora de la programación Que fue la creadora del primer software Luego tenemos, por ejemplo, a Marie Curie, que fue la que descubrió la radiación Inclusive, ella de tanto trabajar en esto, digamos, se enfermó de cáncer y posteriormente murió Y tenemos, por ejemplo, los creadores del primer computador Que fueron dos señores muy importantes Pero alrededor tenía seis mujeres matemáticas Que fueron las que de verdad hicieron funcionar este computador Entonces, ya ven que durante largos años la mujer jugó un papel muy importante Fue después de la Segunda Guerra Mundial Donde ya el hombre vino y se posesionó en la tecnología Y la mujer pasó a ser un papel ya de ama de casa y todo lo que ya entendemos hoy Por eso hoy es un llamado a volver a posicionarnos A volver a acoger esa importancia de decir a qué estoy yo como mujer Porque somos lo suficientemente capaces, creadoras e impactantes en esta industria Que podemos seguir trabajando en ella La brecha de género actualmente está alrededor de 53 mil profesionales Que fue el último estudio que se sacó del Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Federación Y estas 53 mil personas, pues hay que cubrirlas Y solamente estamos teniendo en cuenta el área de tecnologías de la información Sin tener en cuenta las áreas de tecnología de las demás empresas Eso quiere decir que la oportunidad es grandísima La última encuesta que realizamos en la Federación de las Empresas Solo el 28% eran dirigidas por mujeres Entonces ya ven la oportunidad que nosotros tenemos Si alcanzamos un grupo de mujeres en el mundo Todos somos el 50% mujeres y el 50% hombres Entonces las oportunidades están todas Las habilidades que esta industria necesita Habilidades blandas Hablamos por ejemplo de resolución de conflictos Hablamos de multitareas Una persona que sea multitareas Hablamos de liderazgo Y estas son habilidades que una mujer perfectamente las tiene Somos 100% Estamos listas para trabajar en este entorno Uno de los consejos que le doy a las mujeres emprendedoras ahora Es que tenemos un cliente donde consume lo que quiere Donde lo quiere y como lo quiere Esto significa que si nosotros personalizamos Simplificamos y hacemos todo inmediato Vamos a tener un éxito grandísimo Sin dejar la constancia, por supuesto Sin dejar la perseverancia Estos son los 5 consejos que yo daría a una mujer impresora Y en el foro MED estuvimos con Carolina Angarita Ella nos estuvo hablando sobre por qué la magia si existe Y cómo encontrar ese propósito En el foro MED con mi hija vamos a hablar de 3 consejos para transformar Que sirven para transformar la vida personal, la vida laboral, la empresa en la que estamos Y sirven para transformar la sociedad El primer consejo para transformar es Recordemos que la comodidad es enemiga de la felicidad Si nos sentimos demasiado cómodos Es probable que nos quedemos estancados y nada pase con nosotros Cuando estemos en estado de comodidad Entendamos que no estamos dando nuestro máximo pico Nuestro máximo potencial Tenemos que estar retados para dar lo mejor de nosotros Y para llegar a donde nunca nos hemos imaginado Entonces primera recomendación Recuerden que la comodidad es enemiga de la felicidad Y nunca se permitan a sí mismos estar cómodos porque se estancan Rétense para que saquen su máximo potencial Segunda recomendación En lo que nos enfocamos se expande Si queremos por ejemplo comprar un par de tenis Y salimos a la calle y se los empezamos a ver a todo el mundo O un carro y de repente todo el mundo tiene el mismo carro Es porque nos estamos enfocando en eso y se expandió De la misma manera si ponemos nuestra mente y nuestro foco En los problemas, en las deudas, en las peleas, en los problemas de trabajo En los problemas de pareja Eso es lo que se va a expandir Si somos capaces de darle la vuelta a nuestro pensamiento Y enfocarnos en lo bueno que es la vida En el milagro de estar vivos En la salud que tenemos En la gente que nos quiere En que tenemos techo Comida, que sale el sol, que hay montañas hermosas Que estamos en una ciudad increíble como esta Eso también se está expandiendo Entonces en lo que nos enfocamos se expande No se les olvide esto Es de los grandes secretos que más me ha servido a mí en la vida Y el tercero La magia sí existe Contrario a lo que nos han dicho siempre La magia sí existe Lo que pasa es que la magia no es quedarse en un sofá Esperando que las cosas mágicamente pasen La magia que existe es la magia del amor Que comienza por el amor propio Por respetarnos, por nuestra dignidad Y cuando ponemos esa magia en funcionamiento Para apoyar y ayudar a otros Las cosas en la vida nos empiezan a fluir La magia empieza a pasar No hay que preocuparnos por el cómo Porque cuando pensamos en el cómo Pensamos en limitaciones Uy, eso no se puede ¿Yo cómo voy a llegar a eso? ¿Yo cómo voy a tener plata? No hay que pensar el cómo Hay que actuar desde el corazón Por amor a nosotros mismos Por amor a los demás Con deseo profundo Y actitud de servicio Y la magia pasa La magia llegó a mi vida En el momento más duro Cuando estaba atravesando una crisis profunda Sentía literalmente un vacío en el corazón Estaba con depresión Estaba ahogada de deudas Tenía problemas con mi marido De hecho me estaba separando de mi marido Mi papá se estaba muriendo en ese momento de cáncer Mi trabajo no me hacía sentido O sea, todo lo que tenía alrededor Estaba mal Y decidí por amor a mí misma Aún con la autoestima baja Rescatar eso Empezar a leer A entender A aprender Qué podía hacer Y con la fortuna que me encontré Grandes maestros Que me enseñaron Cómo transformar mi vida Apliqué lo que me enseñaron Le di la vuelta a mi vida Hoy estoy casada Con el hombre de mi vida Estoy en un trabajo Con propósito Que más inmensamente feliz Superé mis situaciones Económicas muy complicadas Mi papá tuvo una muerte Feliz y tranquila Y me acompaña desde el cielo Entonces es posible Darle la vuelta a la vida Yo lo aprendí a través de la crisis Pero no quiero que la gente Tenga que llegar al fondo Y golpearse para aprenderlo también Por eso escribí el libro La magia si existe Para enseñar Que si nosotros podemos Trabajar desde adentro Desde nuestra mirada Desde nuestra autoestima Para construir Si podemos entender Cuáles son esas creencias limitantes Que tenemos sobre nosotros mismos Que no somos importantes Que no nos merecemos algo Que no somos suficientes Que equivocarse es malo Todas esas mentiras Que nos han dicho siempre Y darles la vuelta Podemos salir adelante Cómo cambiar los hábitos Consejos súper prácticos Nos cuesta muchísimo trabajo Cambiar los hábitos Si tenemos hábitos No saludables Todo el tiempo Y sabemos que los tenemos Y hacemos nuestro intento Y no nos dura el intento Más de unos días Y volvemos al viejo hábito Entonces cómo transformar Esos hábitos Y dos cosas Extremadamente importantes La importancia De oír nuestro diálogo interno De oír los pensamientos Que estamos teniendo Lo que estamos rumiando Y repitiendo permanentemente Es bueno Y nos empodera O es malo Y nos está hundiendo Y cómo manejar Esas emociones Somos seres humanos Es normal que tengamos Miedo, angustia, dolores Tres Pánico Podemos manejar Esas emociones Si podemos manejar Nuestros pensamientos Y cuando los alineamos Entramos lo que se llama Fisiológicamente coherencia Que es medida en laboratorio Y esa coherencia Es absolutamente poderosa Entonces en el libro Enseño Desde cómo encontrar Las creencias limitantes Cómo manejar El poder del pensamiento Que es gratis Y es poderosísimo El poder de las emociones Hablo del poder de la palabra Hablo de los hábitos Y demuestro Que con todas estas cosas Es posible Que pase magia En nuestras vidas Que pasen cosas inesperadas Cosas que jamás Soñamos O creímos posibles Empiezan a suceder Y la Fundación Global Trabaja la inclusión De niños y niñas En la tecnología Veamos por qué La Fundación Global Global se creó En el 2007 Con el propósito De traer los programas Internacionales De robótica Que existen En Estados Unidos Lo que vimos Cuando viajé A Estados Unidos Es que allá Tienen estas competencias De robótica Tipo deportivo Donde los niños y niñas Admiran a los científicos Y tecnólogos E ingenieros Pero aquí no había Pero aquí no había eso Entonces vimos la oportunidad De crear la Fundación Para estar en los mismos Programas Acá Cuando iniciamos En la Fundación Dijimos No Esto debe ser Un programa inclusivo Para niños Niñas Jóvenes Independiente De sus condiciones Sociales Escolares Y económicas Porque a veces También Excluimos A los que a veces Más tienen Entonces Fue un programa Inclusivo Y bueno Ya llevamos En la Fundación Haciendo Este programa De los torneos De robótica Más importante Del mundo Formación En tecnología Y robótica Y estos intercambios De experiencias Donde hemos tenido La oportunidad De llevar Niñas Niños También A NASA Que conozcan Las instalaciones Y se capaciten Allá Igual Desde hace Unos años Desde el 2012 13 Empezamos Con el programa Gold Power Que es Empoderar A las niñas En tecnología Entonces En ese programa Lo que queremos Es que efectivamente Las estadísticas Nos muestran Y lo vemos Las estadísticas Refuerzan Que no Tenemos muchas mujeres En ciencia Y tecnología Entonces ¿Cómo las motivamos? Entonces Creamos estos ambientes Que son Para ellas Más seguros Porque la motivación La tienen Pero a veces Se ven intimidadas Por los niños Cuando vemos Equipos mixtos De robótica Vemos que Los niños Se empoderan No dejan hacer A las niñas No dejan que opinen Entonces Cuando tenemos Un grupo De solo niñas Ellas Son libres De crear De hacer Y tienen la oportunidad Y tienen la oportunidad De hacer Y tienen la oportunidad Y tienen la oportunidad En Colombia sí se está haciendo, igual en otros países de la región estamos brindando estas oportunidades, estos espacios, que las niñas sepan que sí lo hay, porque a veces las niñas se pueden sentir motivadas a trabajar robótica, pero no encuentran su espacio, o están en un colegio que no es femenino, sino mixto, entonces pueden sentir vergüenza. Entonces lo que hacemos es, si hay este tipo de oportunidades y eso es lo que nos permite este tipo de foros, es que efectivamente sí se está haciendo. Yo creo que la brecha existe en todos los países, empezando por el salario en Estados Unidos, por un dólar que gana un hombre, una mujer gana 73 centavos, entonces todavía estamos trabajando en el mundo por cerrar esa brecha. Y para mí es un cambio más cultural, es más desde el cerebro, cómo pensamos que efectivamente las niñas sí podemos, somos capaces, tenemos los mismos talentos, es demen la oportunidad. Entonces, políticas, no veo muchas por estos lados. En Estados Unidos sí hay programas consolidados, por ejemplo Google es el patrocinador oficial de Girl Power en Estados Unidos. Entonces, cuando ya tienes un patrocinador empoderado del tema, pues es más fácil, Verizon, Microsoft, entonces las grandes compañías se están empoderando del tema. ¡Gracias! En Zurdos iniciamos como un centro de estimulación infantil para todos los niños, tanto niños sanos como niños con cerebros diversos. Y luego a través de la observación y de ver oportunidades en el medio, empezamos también a impactar con servicios de fonodiología para mejorar la comunicación de los niños. Y es así como ya en este momento Zurdos impacta en 11 jardines infantiles y 4 colegios. Pero seguimos creciendo, ya que el 40% de los niños que tienen dificultades en los procesos comunicativos también lo pueden tener en los procesos de aprendizaje. Por eso Zurdos este año lanza su programa de dislexia, tanto para prevención como para tratamiento de la misma. Pero seguimos creciendo y queremos impactar en áreas de tecnología, para no llegar a mil o dos mil niños, sino para poder llegar a miles de niños, disminuyendo esa brecha de desigualdad en la educación, ya que de cada 10 niños que necesitan un proceso de escolarización, solamente 4 alcanzan la educación superior. Claro que sí. Zurdos es un sitio diseñado, o es un ambiente diseñado para todos los cerebros, incluyendo los cerebros diversos. La diversidad es bienvenida en Zurdos. Todos los niños pueden tener una estimulación idónea, bajo el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, que no solamente vea sus dificultades, sino que también reconozca todas esas aptitudes que los niños puedan tener y las logre potenciar. Todas esas mujeres emprendedoras que tenemos grandes ideas, podemos encontrar sitios como MED, Community, BBVA, en donde nos podemos conocer, conectar e inspirar. Siempre buscar estos espacios, porque aquí podemos encontrar ideas, podemos encontrar pares, para que solamente una idea emprendedora logre convertirse en un negocio con un impacto social. Y este tipo de espacios nos permiten empoderar a mujeres y niñas y fortalecer el emprendimiento, la innovación y la tecnología. Este es Negocios, inspiración para la acción. ¡Suscríbete al canal!